Bien, y en la sede del Ministerio de Industria y Comercio se realizó la firma del acta constitutiva de la FIC, Federación de Industrias Creativas del Paraguay. Tengo el gusto de recibir justamente, me estaban diciendo, nos estamos estrenando apenas, así que bueno, recibo a Ricardo Arriola Fara, de Economía Naranja y Fuerza Creativa, y a la señora Gilda Martínez-Yarges, miembro también del directorio. Bienvenidos y bueno, para hablar un poquito de todas las expectativas que hay con relación a esta nueva asociación que se conformó hace dos días. Así es, bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que este es un momento muy importante, muy importante para todas las organizaciones que conforman la nueva Federación de Industrias Creativas. Esta federación aglutina a asociaciones que reúne a sectores de la economía creativa, sectores que tienen como el valor fundamental de sus bienes y servicios la propiedad intelectual. Entonces ahí estamos, varias organizaciones, está la Cámara de Empresas Productivas, las productoras de Cine y Televisión, la Cámara de la Industrial Software, está Gente de Arte, que es la Asociación de Artistas Visuales, está la Asociación Paraguaya Inventores. O sea, son diez organizaciones, donde también están publicistas y otros sectores, que tomaron la decisión de, por fin, asociarse en esta federación. Esta idea ya la venimos madurando desde el 2015, que fueron en ese año las primeras reuniones, donde se manifestó, de hecho, la intención de conformar un espacio común. Eso fue madurando con el tiempo y finalmente llegamos a la firma, al acta constitutiva, y a la aprobación de los estatutos y a la conformación del primer directorio de la FIC. Excelente. Bueno, entonces, estrenándose, me decían que desde el 2015 venían ya con este proyecto. Me imagino que, igualmente, ahora que se van a ir conociendo más, la gente puede seguir asociándose. Sí, por supuesto. Y pueden, sobre todo, acercarse a los gremios que hoy ya conforman la federación, qué les representa. En el caso nuestro, por ejemplo, Gente de Arte es una asociación que cumple este año 20 años de estar formalizada. Representamos a los artistas visuales, pero tenemos como asociados a ciento y pico de artistas. Sin embargo, asumimos el compromiso a nivel nacional de representar a absolutamente todos los artistas visuales del Paraguay y a pelear por nuestros derechos, por los derechos de todos, independientes si son socios o no de nuestra asociación. Por eso es el momento de que cada uno de los creativos sienta la necesidad de acercarse a sus representantes, a su gremio representante, digamos. Perfecto. Así que la finalidad, entonces, es justamente dar apoyo a las diferentes personas que se vayan acercando con dudas, con expectativas también, inclusive si quieren conformar algún, o tienen algún proyecto, se acercan a ustedes, ¿ustedes podrían servirles de guías también? Así mismo. ¿Positivo en eso? Así, tanto eso como también el apoyo a la política pública, es decir, al Estado, que ahora mismo en este nuevo gobierno lo manifestó, bueno, varios ministros del gobierno que iban a apoyar a todo lo que es la economía naranja o la economía creativa. Entonces, este sector se viene a posicionar como el representante o el interlocutor por parte del sector privado para poder encauzar esta intención que tiene el gobierno de fomentar la economía creativa. Entonces, esta Federación de Industrias Creativas, la FIC, entonces se conforma como ese interlocutor que va a poder asesorar, acompañar y también delinear las políticas que el Estado tiene que ejecutar, ¿verdad? Así que, bueno, es para trabajar en conjunto, venimos acá para construir, venimos para sumarnos a esto y que realmente tenga resultados positivos para el país. Perfecto. Ricardo, cuando hablamos de economía naranja, ¿de qué estamos hablando específicamente? Y la economía naranja básicamente conforman todas las actividades que tienen como valor fundamental la propiedad intelectual, es decir, que las ideas se convierten en bienes y servicios culturales concretos. Por ejemplo, un videojuego, una película, un cuadro, un libro, todo esto, o un software, una aplicación, todo esto empezó a partir de una idea que se convirtió luego, a partir de un proceso técnico, un proceso específico, en un producto o en un servicio. Entonces, para fomentar que esto ocurra, tiene que haber políticas de Estado que puedan fomentar a que esto llegue a todo el país. Entonces, bueno, tiene que haber políticas de capacitaciones, tiene que haber políticas de incentivo a la inversión, tiene que haber políticas de exportación para que pueda llegar la producción nacional, que pueda llegar al mercado internacional. O sea, eso es lo que buscamos, que nosotros desde acá podamos proyectarnos al mundo y que pensemos como proveedores del mundo, no solamente del mercado nacional. Entonces, eso es lo que también, con esa filosofía, también la FIC viene a traer esta fuerza, estas ganas de trabajar y de construir para poder apoyar a esta intención de parte del gobierno y también para poder proponer una hoja de ruta concreta. Perfecto. ¿Dónde se van a instalar físicamente dentro de la asociación? Bueno, o sea, lo que habíamos decidido es que la oficina de la federación sea la oficina del presidente. En este caso, el presidente es Alejandro Houston, entonces en su oficina va a ser los dos primeros años la sede de la FIC, ¿verdad? Por el momento. Claro. Pero tenemos el ofrecimiento del viceministro de Pymes. Mi Pymes, sí. Para tener espacio dentro del Ministerio de Industria. Pero este es un tiempo de nacimiento donde nosotros necesitamos fortalecernos. No, somos un bebé en pañales. Entonces todavía vamos a estar en casita al amparo del papi presidente hasta que tomemos la fuerza necesaria y veamos si vamos a estar bajo qué sombría nos vamos a cobijar. Bueno, y lo que se vendría para estos próximos dos meses, digamos, antes de que finalice el año. Y sí, sería eso. Y ganarse bien, empezar a intercambiar ideas con las diferentes personas que quieren conformar también la asociación. Sí. Bueno, y además que ya venimos trabajando, a pesar de que no esté conformada la FIC, ya venimos trabajando hace un montón de tiempo. Y también apoyándonos en este proyecto Economía Naranja Fuerza Creativa que está ejecutando la Fundación CIRT, que es un proyecto de fortalecimiento y de promoción de la economía creativa, que lo que viene a hacer es justamente a fortalecer ambas partes, el sector público y el sector privado. Es como un intermedio. Entonces, a partir de que este proyecto se está ejecutando desde septiembre del año pasado, también es que se aceleró todo este proceso de la federación y que ahora se termina de conformar. Entonces, tenemos una agenda ya concreta, tenemos políticas públicas que estamos apoyando, hay actividades. Bueno, tuvimos ahora la convocatoria de los bonos creativos, tuvimos varias convocatorias que la federación va a ir cada vez más tomando esa agenda como propia. Va a ir empoderándose de esto para poder ser la que pueda liderar también este proceso y también la conformación del ecosistema creativo, ¿verdad? Donde confluya el sector público, el sector privado, el sector académico, ¿verdad? Entonces, dentro de estas 10 asociaciones que nombran están mezcladas, tanto público como privado. No, no, estas 10 asociaciones son todas privadas. Somos todas privadas y ahora buscando también que se puedan asociar al sector público. Se va a conformar un espacio. Buscando, nos federamos con la intención de tener una voz más potente para conversar con el Estado. Porque cada asociación per se es muy difícil. En cambio, federándonos, podemos hacer propuestas concretas, fuertes, sobre todo que nuestras propuestas son transversales a los ministerios. Tenemos que influenciar fuertemente en la educación del país, fuertemente. Necesitamos apoyo para eso. La primera dama se ofreció a darnos su apoyo. Nosotros particularmente desde nuestro gremio tenemos ya un proyecto de hacer llegar el arte al interior del país. Y como a mí me tocó trabajar en los centros de formación docente del interior del país, en la formación de los centros, entonces pensé, ¿por qué no hacer que esas megabibliotecas alberguen documentación sobre todo lo que hace la FIC? Porque la robótica, por ejemplo, es fantástica. A los niños les va a apasionar los videojuegos, el software. Entonces, hacer pequeños tutoriales que se alberguen en los centros de formación docente y hacer que dentro de la malla curricular de las escuelas figure como obligatorio participar, asistir y conocer. Conocer qué es lo que nosotros producimos como país y qué es lo que estamos exportando, que prácticamente nadie sabe. Se está exportando a nivel nacional un montón de cerebro, de creatividad. El Paraguay está a primer nivel en todo. Entonces, lo que usted propone prácticamente es descentralizar de lo que sea Asunción y empezar a recorrer un poco también el interior, descubrir cosas también de la gente del interior que también puedan ser parte, digamos, de esto. El arte se mantiene en los museos y en las galerías. Nosotros queremos que el arte esté en la costanera, donde va a trotar la gente, que esté en las plazas del interior, en la plaza central de San Lorenzo, por ejemplo, una pantalla gigante donde todo el tiempo se esté proyectando la vida de artistas, la obra, un videojuego. Interesar a la gente en este nuevo mundo. Porque ese es el país que tenemos. Tenemos un país de mucha gente joven, con muchos otros intereses. Así es, realmente, bueno, muy interesante. Yo les deseo realmente mucho éxito y no sé si quieren acotar algo más a todo esto que recién empieza, como decíamos, un bebé en pañales que está dando sus primeros pasos y, bueno, realmente un orgullo que puedan estar aquí compartiendo esto con nosotros en Canal Pro. Y sí, bueno, más que nada, destacar un poco también este discurso que también se va a convertir en una agenda de trabajo concreta de parte del gobierno para fortalecer la economía creativa. De hecho, la firma del acta constitutiva fue en el Ministerio de Industria y Comercio, también como respuesta a esa voluntad que fue manifestada de parte de la ministra y de los viceministros, también de parte de la Secretaría Nacional de Cultura, que es un actor clave dentro de lo que es todo este sector. Entonces, bueno, esta voluntad que hay de parte del gobierno es destacable y nosotros vamos a tratar de estar a la altura para poder ofrecer una agenda concreta para construir esto que tanto queremos. Así que se le vienen unos meses moviditos. Así mismo es. Ah, sí, y anunciar que en noviembre vamos a tener un gran evento naranja, donde vamos a estar representados todos los sectores, toda la sociedad puede concurrir, ahí van a ver todo, ahí van a ver lo que somos. ¿Dónde van a estar realizando el evento? En el Comité Olímpico Paraguayo, 22, 23 y 24 de noviembre, así que están invitados al primer mercado de industrias culturales del Paraguay, MIGPI. Ah, buenísimo. Así que eso es como uno de los primeros... No, ese va a ser un fiestón. Bueno, vamos a estar ahí. Así es. Dale, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes realmente por estar acompañándonos y como ya les decía, también todo el éxito en lo que acaban de empezar. Muchas gracias. Gracias. Vienen aparte entonces de lo que manifestaba Ricardo Arriola Fara, de Economía Naranja, Fuerza Creativa y también la señora Gilda Martínez Yarges, miembro del directorio de...